Y continuamos amigos televidentes, le damos la bienvenida a Tirsa. Hola Tirsa, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bien, bien. Bien, me alegra. Tranquila. Y tenemos en la conexión a Adolfo Pastrán, vamos a decirlo muchachos. Allá están, ya los muchachos. Buenos días, gusto de verlos. Gracias, igual. Buenos días, buenos días a todos. Pastrán, hombre, que color más bonito de tu camisa, hermano. Sendido, guillanguero. A la borde. O chinchero sería, ¿no? O chinchero. ¿Qué le parece el color de la camisa de nuestro hermano? No, o chinchero, no, pero ¿qué estamos? Chimarón, chimarón. Bastante obvio. Claro, sí, 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 sí. He venido. Me fijaba, muchachos, el mapa de vacunaciones del coronavirus. Y comienzo con esto porque, bueno, pues toda la expectativa que hay alrededor de la vacuna y la inmunización de grandes grupos y uno, pues mira los datos y, bueno, no son halagadores, pues, ¿verdad? Argentina ha aplicado 511.582 vacunas, de acuerdo con reportes de información, lo que equivale al 1.13% de la población. Si vamos a Bolivia, apenas ha puesto 3.560 y Bolivia que estuvo fuerte, te recordaba el drama de Bolivia, el 0.03% de su población. Brasil, que ha aplicado 3.605.538, pues, por su población gigantesca también, en el 1.7% de la población. Se alza un poco Canadá, pero un poquito, nada más, como el 2.9% de su población, ha aplicado 1.096.225. Después Chile llega al 4.17%, ¿verdad? Creo que después de Estados Unidos, Chile, en la región de América, es el que ha alcanzado un buen número. Pero aún así, pues, 4.17% ha aplicado 769.96932 vacunas. Y así podemos decir, México, pues, que también sufre una situación terrible, 717.820, que vale el 0.56% de su población. 0.56%. Y los Estados Unidos, con todo el esfuerzo que vienen haciendo, se ha aplicado 24.417.617, apenas el 12.68% de la población. Y digo esto, porque cómo nos va a ir a nosotros, ¿verdad? Aunque se estaba apostando a que iba a ser el... Este primer esfuerzo era para... Y hablo de la región, ¿no? Sí, Centroamérica. Países pobres, Centroamérica, pues, principalmente. Que iba a ser el 10% en cuanto a las vacunas regaladas, ¿no? Nada. Pero Nicaragua hace esfuerzos, pues, también para la compra de la vacuna Sputnik y otras que podrían, digamos... De la India. De la India. Y otras que... La India también prometió donaciones y está la de Seneca. Pero la producción masiva continúa siendo un problema, pues, de la vacuna contra el coronavirus. Y entonces recuerdo las palabras de la OMS del señor Terius, ¿cómo se llama? Tedros de Reyesus. Tedros de Reyesus, señor. Que decía que iba a tomar posiblemente tres años, pues, o más. O sea... Y la gente sigue padeciendo, o sea, sufriendo por el coronavirus, ¿verdad? No se han visto... Esos rebrotes no han sido tan... No sé, pues, no hemos visto de nuevo, y gracias a Dios, repetir las escenas que vimos en New York, por ejemplo. En New York. Y en otras ciudades de Europa, también. Pero... Pero ahí anda el animal, como dicen los amigos, ¿no? Ahí anda el virus, ahí anda el animal. Y aquí también nos está afectando, pues, obviamente, ¿verdad? Pero si es que tal vez la carga viral es menor, o no está tan agresivo, quizá no. Pues, pues, no sé si no está tan agresivo, pues, no sé por qué. En todo caso, esas son valoraciones que tendrán que hacer las autoridades. De salud, claro. De salud. Sí, es una realidad de que no ves la misma presión sobre las unidades de salud que vimos el año pasado. Pues, eso te indica, sí, eso te indica, ¿verdad? Y, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. O sea, no ves esa presión sobre el sistema de salud que vimos, pues, en el país, en Chinandega, en León, en Managua, en todos los lugares que vimos el año pasado. Pero, entonces, esa te puede dar peligrosamente una, o nos puede dar como población peligrosamente una sensación de... De que no hay peligro. De que no hay peligro, de que puedes hacer lo que te dé la gana, y eso no es así. Bueno, se está haciendo, está claro. Ahora, las discotecas dicen que están full. Sí. Mildon, que es muy asido a las visitas a los cafés concert y todo eso, ¿verdad? También es testigo que la gente se ha hablado mucho. Sí, por eso, ¿qué te puede dar esa sensación? Pues, vámonos, desatémonos, porque, bueno, has pasado como un año con miedo y, entonces, como que el asunto se relaja, cosa que no debe ser así. Pero también, porque he estado viendo que ya hay países en la región, en América Latina, que están empezando a disminuir un poco, ¿verdad? Las medidas que se han ido en Panamá, empezaron a abrir playas, centros comerciales, bares y cosas, porque además está la presión de la crisis económica, que también... Es terrible y continuará, ¿verdad? Ha golpeado fuertísimo, entonces, pero, bueno, está la preocupación de los contagios, como lo que está ocurriendo en México. Los contagios, el tema de la vacuna, no sé si tiene que ver con la lentitud con la que se hacen las cosas, que también lo advertía el secretario general de la OMS, con las capacidades que tengamos como países, no sé, pues. Pero hay una preocupación por la lentitud, no sé cómo nos va a ir a nosotros en la región, pues, la capacidad logística, cómo se organiza, pues, no es una vacunación que lo organizas en un fin de semana, pues. Sí, sí, no, ahí te la mando, pues, andá ahí está el termo y está. No es así, pues, entonces. No, no es así. Pero, hablando de relajación y todo, de relajamiento, medidas restrictivas, está habiendo que ya en Buenos Aires, no sé si en el resto del país, están anunciando que ya el 17 de febrero... Las clases presenciales, sí. Sí, me imagino que ya eso también es un alivio, tanto como usted dice, amiga, para los padres de familia, que ya no se va a ir, y para los mismos chavalos que han sufrido encierro, porque ahí el encierro, ahí lo combinaron, pues. Y aquí, gracias a Dios, ya se inició el año escolar el primero de febrero, y ayer comenzaron los chavalos, los muchachos y los compañeros y compañeras del INATEC, los que están en el INATEC. Y los de la secundaria y primera rural en el campo, la educación rural en el campo comenzaron el fin de semana. El fin de semana. Entonces, ya hay, digamos, aquí, pues, gracias a Dios, hemos continuado, ¿verdad?, aún en medio de la situación que se vivía. Y se vive, pero otros países han tenido también que aflojar un poco, pues, como decía. Yo no sé qué pasó en México, pues, si finalmente los bares abrieron o no, los restaurantes, porque estaba el problema ahí, que no le querían hacer caso a la Chaum, no, no, Claudia. Chaum, Chaum, no sé. Sí, verdad, era esposa de Carlos Imas, recuerdo, un amigo mexicano. Pero el tema es que, este, también debe ganarse la gente la vida, pues, ese es el otro asunto, ¿no? Sí. Y los otros están con planes de ayuda monetaria, ¿sabes?, ¿verdad? Entonces, es tremendo. A Nicaragua también le ha ido bien, gracias a Dios, con la consecución de recursos para la compra de la vacuna, ¿verdad? Ya hay, digamos, algunos recursos asegurados. China también anunció que iba a disponer de una cuota para países en vías de desarrollo, ¿verdad? Correcto. Para países en vías de desarrollo, pero bueno, son alternativas importantes. Ahora, es una oportunidad de oro para que desde lo preescolar, primaria, secundaria, hasta grandecito y atender las cosas, pero preescolar, primaria, de insistir en educación, en los niños, en la importancia del lavado de manos, la importancia del lavado de manos, la importancia del lavado de manos, ¿verdad? Que parece tan tonto, ¿verdad?, o tan simple decirle a alguien, lavarte las manos, pero la verdad es que hay un montón de gente que no se lava las manos nunca. Que ahora la pandemia, primero el H1N1 y ahora la pandemia te ha obligado un poquito el pánico, el terror y el amor por la vida, te ha obligado a lavarte las manos, pero también es una cosa que la tenés que incorporar a tu vida cotidiana. Es decir, y también lo han dicho las autoridades de salud en el mundo. Es decir, y es una oportunidad preciosa de oro para que vos incitas eso. Claro, tienes que garantizar, no únicamente en Nicaragua, estoy hablando de los países como el nuestro, garantizar que haya agua en las escuelas. Entonces, pero que los niños aprendan a lavarse las manos y hay que incorporar eso en su vida, esa importancia, eso te salva vidas. Lo han dicho los especialistas, te salva vidas y nosotros, es eso, es oportunidad de oro. Lavarse las manos. Lavarse las manos. El lavado de manos, Adolfo. Buenos días. Buenos días. Creo que uno de los problemas que está enfrentando el mundo es que los países ricos, los grandes capitalistas, son los que están acaparando la producción de las vacunas. Recordemos que Estados Unidos dio dinero por adelantado y compró millones de dosis por adelantado y así también otros países europeos. Y los grandes laboratorios están enfrentando el problema en este momento de la producción en línea para poder satisfacer la demanda de todo el mundo. Eso dicen que está afectando el suministro para países pobres, vulnerables como nosotros. Y ahora la misma Organización Mundial de la Salud, la OPS, dice que las vacunas que ha ofrecido parece que se van a retrasar por esa falta de producción y falta de cumplimiento en la entrega. Incluso hay varios países europeos que van a demandar a uno de los laboratorios porque les dieron dinero por adelantado, se comprometieron a entregar X cantidad de vacunas y a la hora determinada no han podido cumplir o le invitaron a unos países para darles a otros. Y viendo las imágenes del inicio del año escolar, la semana pasada y lo de ayer con la educación técnica, se ve que hay mucha conciencia en la población, los padres de familia, los muchachos estudiantes, todos lavándose las manos, protegidos con sus mascarillas. Y en la medida en que mantengamos esas medidas de prevención y de precaución, creo que nos va a seguir ayudando mucho a nosotros, que ningún país está exento de contagiarse de COVID-19, pero medidas como esas creo que son importantes seguir las manteniendo. Claro, Elieza. Alberto, mira, yo pienso que el trabajo que viene haciendo el gobierno a través de los años de esta jornada de vacunación, que eso se ha pasado ahorita en abril, le da inicio a otra jornada de vacunación, viene a fortalecer lógicamente el sistema inmunológico de los nicaragüenses. Obviamente, todos sabemos que el coronavirus tiene un efecto diferente en todos los cuerpos, la voz. Entonces, quizás, a lo mejor ya nos dio el coronavirus y ni cuenta lo hemos dado. O sea, pero este trabajo, vuelvo y lo repito, que el gobierno ha venido realizando a través de la jornada de vacunación, y muy aparte de las medidas, los protocolos de seguridad que uno mismo sigue, a lavarse las manos, a usar su mascarilla, entonces esa es la tranquilidad que nicaragüenses tienen, muy aparte de esto, el sistema de salud que tenemos, que es bien completo, ¿verdad? La población, lógicamente, se siente segura, se siente tranquila, en andar en las calles, un día yo estaba viendo unas imágenes de unos bares y un titular que sale en un periódico, donde decían que el nicaragüense ya le perdió el miedo al coronavirus, y lógicamente quieren poner o testificar lo que es esta acción del nicaragüense. Sin embargo, no es la manera que el nicaragüense hace, sino la seguridad que el nicaragüense siente en su sistema de salud, lógicamente, y a través de la jornada de vacunación, que todos hemos sido partícipes, y entonces también monólogicamente te fortalece, entonces recordemos que esto empieza como una gripe, ¿verdad? Y aquí no le ha dado gripe, aquí no le ha dado gripe, entonces yo pienso que la tranquilidad que se ha vivido, es por la situación que nosotros mismos hemos tenido y mantenemos. Sí, sí, claro que han habido decisiones que han sido acertadas, pues, de parte del gobierno, ¿no? Y también en la parte económica, pues, las decisiones fueron correctas, ¿no? En el sentido, valga decirlo. Pero no hay que relajarse mucho, pues, el mensaje es ese, ¿no? No hay que relajarse mucho. Y no hay que andar en lugar de chaval, Adolfo, ¿oíste? ¿Qué? ¿Qué? No, es que los muchachos se relajan, ¿verdad? Bueno, es que los muchachos son los que, lo ha dicho la OMS, Sí, llevan a la casa la cosa. Son los que más rápido transmiten el virus. Sí, claro, claro, claro. Por eso al comienzo se decía, ¿a quiénes van a vacunar primero? Si a los adultos mayores o a los chavalos que son los que salen y llevan el virus, aparentemente, a las casas. Pero bien, eso, bueno, en el caso de Ecuador, la gente se fue por el candidato de izquierda. No completó el número de votos que necesitaba, ¿verdad? Ni la distancia de los 10, y eso lo obligan a ir a la segunda vuelta. Pero ahí está el asunto porque, ¿cómo se llama el otro muchacho? El indígena. Que no es indígena. Que no es indígena, correcto. Y tiene un pensamiento bastante, parece un poco controversial. Bastante ligerito. Sí, pues, ligerito. Esa palabra, ¿qué significa eso? Muy, muy light, muy... Mucho. Sí, muy ONG. Muy ONG. Muy ONG. Muy ONG, con ese discursito progresista, y que entonces me cambió el nombre, y ahora me llamo, no sé qué cosa. Hay muchas lecciones. No, pero dicen que este muchacho tiene compromisos con algunos sectores. Sí. Clientes, que no es necesariamente una opción de izquierda. Por eso te digo, ese es un discursito ligerito, blanqueadito, así, muy ligerito, pues muy ligerito, y que se atreva a decir que es mejor un banquero en la presidencia que cualquier otra cosa. A eso son los que hay que tenerle miedo, ¿verdad? Ese discursito ligerito, ¿verdad? Porque no estábamos para esas gracias. Sí, porque cualquiera podría pensar, se juntan los dos de izquierda y ya lo hicieron, pero no es así, pues, no es así, no ocurrirá así. Pero, pero bueno, hubo mucha dispersión también del voto de izquierda, según he estado escuchando, viendo, leyendo, mucha dispersión del voto de izquierda, que son lecciones para todo el mundo. Lecciones para todo el mundo, y eso nos incluye, ¿verdad? Este, y, y, entonces, ahora está enfrentada a una, a una realidad, pues ahí están las discusiones, qué es lo que, qué es lo que pasó, que vamos a una segunda vuelta. Está, bueno, está, esa, primero, esa dispersión y, y como que no enfocarte en, en lo que necesitas, pues que es mandar el carajo al traidor ese y, y, y devolverle al país un rumbo de, de desarrollo, de progreso, de, eh, de dignidad, ¿verdad? De dignidad, pero, les toca trabajar, pues no sé cómo van a hacer con esa dispersión que tienen. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que, eh, la gente mayoritariamente votó por la opción de izquierda, es decir, la gente está viendo, ¿no? Porque el del banco, aunque quedó ajustado con el otro, el banquero, pero quedó... Sí, pero también hay realidades, Alberto, que no las podemos, no las podemos, este, eh, sumados esos dos dan más que Arauz. No, yo estoy claro, sí, 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 sí. O sea, sumados esos dos dan más que Arauz, yo insisto en la dispersión de la izquierda o de los sectores más progresistas, pues, eh, y eso, y eso es un asunto grave, eso es un asunto grave, pues, que a lo mejor si va con, con fuerza, con un programa de recuperación, de recuperación del país. La política, como hablaba ayer con, 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 con Jard, creo, con otro de los compañeros ahí, este, él dijo que lo había ofendido el banquero, que no sé cuánto, pero a la hora de gas se juntan, ¿no? Sí. Es decir, las diferencias desaparecen al momento de querer agarrar el pastel. Sí, es que ese, 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 por eso te digo, ese discursito, ¿verdad? Atractivo, ambientalista, y no sé qué cosa, y de defensa, y lo que tenés es un monstruito, es un monstruito, pues, que, eh, como ese, los hemos visto aquí, los hemos visto en otros lados, pero, pero tendrá que trabajar duro para realmente lograr imponerse en la, en la segunda vuelta. La segunda vuelta, sí, tendrá que ser un elemento. Hay que verse en esos espejos, a veces nosotros, digo nosotros, ¿verdad? Somos muy autosuficientes, o nos creemos mejores que el resto del mundo, y la verdad es que las cosas no son así, sino que hay que trabajar, y hay que trabajar duro. ¿Ves? Y esas experiencias hay que tomarlas en cuenta. Es decir, ese, ese, ese pueblo ha sufrido mucho, han habido muertos, ha habido represión, hay cárcel, ves como el país se deterioró en pocos años en manos del traidor de Lenín Moreno, que prácticamente lo entregó, es que se volvió un enemigo de los sectores populares, de la izquierda en Ecuador, entonces, ha sido, ha sido salvaje, ha sido salvaje. Además, los problemas internos y los propios problemas, pues, los problemas que no pudieron resolver, o que no han podido resolver, y ojalá y que puedan entenderlo de esa manera, y poder lograr una, una victoria en abril. Sí, y también conocemos aquí de traidores, ¿verdad? Iguales a Lenín Moreno. No, sobran, sobran, sí. Sobran, sobran, menos mal que no han llegado. Pero bueno, Adolfo, ¿tenés un comentario sobre eso y vos, Eliezer? Sí, respecto a lo de Ecuador, definitivamente, si lo tomamos como un referéndum a la elección del presidente Moreno, o sea, los reprobados candidatos en la lona, producto de todas esas políticas fundomonetaristas neoliberales, una regresión enorme de todos los avances sociales que bien que mal se habían logrado durante el gobierno del presidente Rafael Correa, y la población le pasó la factura. El caso es que evidentemente se dividió entre grandes bloques los votos. Lo que pasa es que los discursos eran muy parecidos, las ofertas eran muy parecidas, y ahí se agregó el voto de los ecuatorianos. Yo esperaba mayor votación a favor del partido del correísmo, del presidente Correa, pero bueno, no es nada despreciable un 32% en un país polarizado, dividido, confrontado con una población que está muy golpeada por el coronavirus. Ustedes recordarán cómo lo golpeó a ellos tan fuertemente. Algún sector de la población no salió a votar. Esto también incide mucho en estos resultados que después tendrán que analizarse fríamente. Y de aquí en adelante la población deberá valorar cuál es lo de esos dos discursos, de presuntamente el otro señor de izquierda, que le van a ofrecer a los ecuatorianos. Y hay mucho todavía por ver en esas elecciones, en realidad mucho que pasa. Eliezer, Eliezer, Eliezer. Mira, yo pienso, yo estuve viendo esta noticia brevemente, ¿verdad? El trabajo que hizo este señor es dividir el voto, eso es lo que yo pienso, sinceramente. Porque quedar a escaso menos de 10 puntos previo de la diferencia, por eso estaba en la segunda vuelta, este próximo abril. Entonces, quedar a escasos 10 puntos del contrincante principal, luego de la gran acogida que tuvo este señor, lógicamente yo también creo que Ecuador despertó, obviamente, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un pelo en la sopa. El señor Guillermo Lazo se encargó de dividir el voto, a mi parecer. Y el señor Yacupé, que fue el que quedó en tercer lugar, fue como una palanca para no dejar ganar a este señor Andrés Arauz, a pesar de que él ya se había declarado ganador en esta contienda electoral. Eso es lo que yo, más o menos, he venido percibiendo, analizando. Vamos a irnos a una pausa. Guillermo Lazo era el candidato de la derecha. ¿Qué voto dividió? Ninguno. Sí, es incorrecto. Entonces, sí. Sí, él representa los sectores más recalcitrantes. Sí, candidato de la derecha, no se encargó de dividir votos, él es el candidato de la derecha. Candidato de los banqueros, candidato de las familias ricas, candidato de todo ese sector, ¿verdad? Sí. Que es totalmente derecha. Vamos a la pausa, ya regresamos. Dondegramos amigos televidentes, también ayer, hablando de temas nacionales, ayer la vicepresidenta, compañera Rosario, avisaba ya del plan verano, ¿no? Y, bueno, a pesar que el clima ha estado variable, ¿verdad? Pero ya estamos entrando ya al verano. Y esto tiene que ver también con el asunto de las medidas que toma el Ministerio de la Salud. Ya hemos visto también las fumigaciones, el asunto de eliminar criaderos, porque había un sancudero por todos lados, que son terribles. No, 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 no teníamos sancudos. No, ¿por dónde andas? Oye, oye, mira, no tenías. ¿Almilton? No, Milton está bravo conmigo. No, en ningún momento. No, en ningún momento. Después de esa plática. Pero ya como que el Ministerio ya estaba, ponen el... El abate. El abate, que ahora es el BPI de... Sí. Una cosa ahí. BTI. BTI. Entonces, y ahora también están con la fumigación, pues, y lo he visto, y las puestas, todas las fumigaciones. También está la derratización, que es otro programa, la lucha contra la testosterosis. Y ahí se mueve un montón de gente, pues, para procurarnos salud. Y la Semana Santa, a pesar de que estamos todavía en un asunto del virus, pero hay una gran expectativa de parte de la gente, pues, porque es una semana en la que la hacen tiros. Los lugares de destino, pues, tanto playa, sol, como los de la zona norte, todos lados, pues. El turismo rural. El turismo rural, pues. La misma isla de Ometepe, pues, también. O sea. Que tienen este año, lamentablemente, porque hay muchas restricciones con los vuelos y todo eso todavía, el fuerte es el turismo nacional. Sí, sí. El turismo nacional. Y a eso están apostando los pequeños negocios o los medianos negocios, pues. Y es importante la movilización de la gente. Pues, si eso es así. O sea, porque estás hablando de un sector muy, muy, muy golpeado. Lo hemos insistido varias veces, lo hemos dicho varias veces, pero bueno, tenemos que repetirlo porque es así. Genera mucho empleo, mucho empleo, bastante empleo genera, cocinera, mesero, de todo, cuidadores de vehículos, todo eso. Pues, los pequeños hoteles, el turismo rural que ha estado muy golpeado porque, bueno, poquito a poco la gente ha ido moviéndose, pero ha estado muy golpeado. Entonces, tenemos una apuesta en Semana Santa que es muy importante, un periodo muy importante después de esa cuesta de enero y febrero, pues la Semana Santa para recuperarse. Muchos negocios hacen de tripas corazones y la apuesta es eso, la apuesta es el turismo nacional y más o menos. Y se ha venido viendo, ¿no?, que la gente se moviliza, va a tener que ver mucho con las ofertas que puedan presentar el sector turismo y que pueda ser accesible. ¿Por qué? Porque tampoco estamos para, como no está muy llena la cartera, ¿me entiendes? Entonces, que pueda ser accesible para que la gente pueda ir, pues eso tiene que ver. Sí, porque la parte más freada es la de la hotelería. Sí, y los restaurantes también. Porque la parte de los restaurantes y bares, a eso no les está yendo tan mal. Y las comidas, Tilsa. Sí. Muchos les va muy bien. Sí, pero como estás apostando a una movilización fuerte por ese periodo de vacaciones, pues también tienes que buscar cómo acercar tu oferta a la gente. Porque, bueno, la situación tampoco está para estarnos riendo ni para estar, no gastando, yo no digo gastando, pues invirtiendo mucha plata. Pero sí, el turismo nacional puede venir poco, pueden venir turistas extranjeros, poco, pero la apuesta es esa. Costa Rica, acuérdate que todavía tiene cerrada la frontera terrestre, eso tiene un impacto en el turismo en el Pacífico Sur, en el río San Juan y todos esos lados. Pero, bueno, esas son las realidades. Son realidades que no puedes cambiarlas. Y entonces es un momento importante para el turismo nacional. Sí, sí, ojalá que, ojalá que, bueno, la gente se mueve, la verdad que a jugar, por las vacaciones de fin de año, la gente se movió, Tilsa. Sí, o sea. Por gran cantidad de gente que se aprovechó para... Había plata, acordado. Había plata, sí. Había plata. Hasta el último domingo, fíjate, previo al 4 de enero, la gente se movió. Sí, había plata, tenía... Impresionante la circulación en las carreteras, pues. La gente moviéndose todavía, pero ahorita... Y el Semana Santa va a haberte en marzo. En marzo, sí, sí, va a haberte en marzo. O sea, ya vamos a estar pronto en esa temporada, ¿verdad?, en la que muchos trabajan más, porque hay que decirlo, pues, la policía, la Cruz Roja, los bomberos. Hay gente que no es en las vacaciones para ellos, pues, por el ejercicio de sus labores, por las características, eso le tocó. Eso escogieron, como diría Javier, ¿verdad? Eso escogieron. Hay una expectativa ahí, Adolfo, ¿por qué te gusta seguir los números? Sí, hay buenas expectativas, hay mucho entusiasmo. El cierre del 2020, movilización de personas, bueno, hubo mucho dinero en movimiento, de mesa, de ganando. Vacaciones, el mes de noviembre, diciembre. Es decir, hubo una cantidad importantísima. Semana, no recuerdo, más de 10 mil millones de Córdoba que circularon en la economía. Eso generó mucho entusiasmo, mucha salida, y dejó con un buen sabor de boca a los pequeños y medianos empresarios turísticos. Claro, ya enero es una cuesta difícil, vienen los gastos escolares, que también hubo mucho movimiento de dinero. Yo entrevisté a unos comerciantes hace unos días de diferentes mercados de Maragua, satisfechos, entusiasmadísimos, y estaban apostando ahora a estas festividades del próximo domingo, el 14 de febrero, y también hay mucho movimiento. Pero sí, el hecho de arrancar muy bien con perspectivas económicas, los anuncios de las autoridades del gobierno, sobre todo del Ministerio de Hacienda, de que va a haber mucho dinero en movimiento este año para la reactivación económica, eso también hace tener mejores perspectivas, un mejor horizonte, y por eso mucha gente está entusiasmada, apostando a que habrá bastante movilización de familias nicaragüenses, que es a lo que se está, valga la redundancia, apostando fuertemente ahora que el turismo nicaragüense, el turismo nacional, mientras el mundo se aplaca con esta cosa del coronavirus, y comienzan a arreglarse los vuelos plenamente, a viajar de un país a otro y se retire el turismo, aunque según los especialistas esto va a costar un par de años. Claro que sí, Eliezer, un par de años. Si es que todos estamos hablando de, no es de inmediato, que sí, eh. Sí, estamos hablando de años. Adelante, Eliezer. Alberto, mira, para mí lo que prima es la seguridad, y particularmente, eso es lo primero, ¿verdad? El turismo nacional es obviamente el que ha venido a sostener, perdón, el trabajo más bien del turismo nacional ha venido a sostenerlo nosotros mismos. Aquí no ha sido el turismo internacional las personas que han venido debido a la situación que se está viviendo. Entonces, y aparte de esto, el acompañamiento que ha venido haciendo el gobierno a través del INTUR, a los pequeños comerciantes de los pequeños negocios turísticos, lo que también se ha fortalecido es la oferta, la diferente, o es la diversidad de ofertas que ha tenido el sector turístico. Lógicamente, a través de los canales, de la mayoría de los canales, se ha venido ofertando lo que es la diversidad de esto que estoy hablando, ¿verdad? Uno puede ir a la isla de Ometepe, puede hacer senderismo, puede ir a las montañas, o sea, no solamente está actualmente ir a las playas, solo ir a Mazachapa, solo ir a Pochumil, ahora hay diversidad de lugares que uno puede visitar en los diferentes departamentos del país. Lógicamente, esto viene a acarrear más el interés de la población nicaragüense, que tal vez no conocíamos un destino turístico como X, y ahora vamos allá. Entonces, todo el mundo quiere hacer cosas diferentes, ya la playa, pues como que ya un poquito, ¿verdad? Pero unos quieren ir al río, otros quieren ir a la isleta, otros quieren ir a un hotel de montaña. Entonces, todo este trabajo coordinado y articulado que ha venido haciendo el Intur, el gobierno a través del Intur, con los pequeños comerciales, es lo que nos ha llevado, lógicamente, a tener, a sostener el turismo, a poder sostener nosotros nuestro turismo. Claro, claro, claro. ¿Iba a decir algo, Adolfo? No, estaba analizando de que uno de los aspectos importantes que va a tener esta temporada es que recuerden que el IATA, que es una organización internacional del turismo, le hemos aplicado a Nicaragua de viajeros seguros, porque aquí tenemos bien aplacado en este momento la curva del COVID, hay muchas medidas de prevención y de precaución, de concientización en la población y entonces, bueno, deberíamos de esperar el turismo internacional, pero como hay rebrotes en algunos países, complica la situación. Por lo tanto, tenemos que aportar mucho al turismo nacional, siempre tomando las medidas de prevención y de precaución. Eso es lo más importante, creo yo. Si nos podemos conducir de esa manera, podemos disfrutar sin arriesgar mucho. Sí, vos tenés seguridad y entonces vas, te mueves, o seguridad en el sentido de que vas a un lugar donde sentís que se están cumpliendo las medidas que han orientado las autoridades de salud y eso debe disponerse, los dueños de negocios, los pequeños negocios, los medianos negocios, los restaurantes, los bares, los pequeños hoteles, los hoteles en esta temporada, porque eso también, eso es lo que vos buscas ahorita. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que buscas? Un lugar donde te sientas un poquito seguro. Entonces, eso deben de trabajarlo la gente del sector turismo. Yo creo que lo están haciendo, porque los he escuchado, pero deben de apuntar a eso porque es un periodo muy importante. El tema de la Semana Santa, se mueven miles de personas, miles de personas se mueven de todos lados. Y yo repito, independientemente de que seamos destinos seguros, independientemente de todo lo que los colegas han argumentado, hay dificultades para viajar. Todavía. Hay dificultades para viajar, eso es una realidad, eso no es un invento, ni lo celebramos, pero son realidades, y la realidad es esa, y punto. Entonces, apuntar al turismo interno, un turismo interno con seguridad, es muy importante, y deben de trabajar en eso la gente de, bueno, con el Intur, ¿no?, que tiene que rectorear este asunto. Con el Intur, claro, con el Intur. Hay que decir que el trabajo que hace el Intur es muy bueno, pues en cuanto a la promoción, yo me firmo mucho, en las campañas nacionales y las internacionales, inclusive. Y hasta donde sea, pues, a juzgar por la observación empírica, siempre he visto que la gente sigue llegando, fíjate que la gente sigue llegando, aprovechando esos vuelos de Avianca, pues, siguen llegando, no es un anuncio, pues, Avianca, ¿verdad?, porque dicen que ahí se aprovechan de las personas, la verdad que, ¿sabes?, han hecho plata, exagerando con los precios de los boletos, especulando, ¿verdad? Agencias de viajes que bus... Agencias de viajes también, con esos de vuelos charter y todo, pero la gente viene, viene, viene a ver a sus familias, retorna, viene con seguridad, sí, viene con seguridad, y cumplen con lo establecido, el examen de 36 horas antes, y ha funcionado, pues, ha funcionado, ¿verdad?, estaban hablando algunos y ahí los Estados Unidos también lo puso, lo mandó a cuarentena, que vaya llegando, y otros dicen, no, aquí no vengas si no venís a hacer algo importante. Pero nadie protesta, ahí nadie protesta. Y nadie dice, ah, sí, pues, yo bonito, qué alegre, pues. Muy ciudadano puede ser, pero no puedes entrar, si no llevas la prueba. Correcto, sí, 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 sí. Llevas a cuarentena. Sí, bajas a cuarentena. Estaba viendo que Juan Carlos Ramírez, ¿sabes quién es Juan Carlos Ramírez? ¿Quién es Juan Carlos Ramírez? Dios, el pitcher de Nicaragua, es Juan Carlos Ramírez. Fue el abierto, veas de la seña. Es que yo te reitero, yo reitero, yo te reitero lo que siempre decís, no sé nada. Yo sé, yo sé, por eso te digo. Menos de peloteros, pues. Entonces, él va a jugar en Taiwán. Ajá, ajá. Llegó a Taiwán a cuarentena, ¿verdad? Con su prueba y a cuarentena. ¿Le da tiempo para el juego y todo eso? Sí. Pues, sí. Pero el punto es. Que no importa. A cuarentena. Sí, sí, sí. Pues en todos los países se están protegiendo. Y cuando aquí se dijo, ¿verdad? Hace, desde el año pasado, pues fue el escándalo. Que ya no va a venir nadie. No había vuelos en ninguna parte del mundo. No, no, no. Es que no se le haya acomodado. Recordar que antes era, ¿y por qué no cierran el aeropuerto? ¡Qué barbaridad! Y ahora que nos van poniendo muchas trabas. O sea, oíme. Y eso lo explica todo el mundo. Sí. Está claro. Por eso te digo, es que esas son las medidas. Hay que cuidar a su población, sí. Pero hay restricción de vuelos. Hay restricción. Prueba de eso que dicen ustedes. Bueno, mira, a propósito de eso, Taiwán tiene controlada la cosa, sí, era bastante controlada. Ajá, este dao. Es que una línea de bandera panameña comenzó a volar a Nicaragua y dijo, vamos a volar una vez por semana porque queremos probar la cantidad de gente. Aquí no es que las líneas aéreas tienen restricciones. Primero, es su rentabilidad. No se trata de viajar a Nicaragua con dos, tres pasajeros. Si no, no les es rentable. ¿Qué pasó? Que en la primera semana del vuelo fue tanta la demanda que decidieron hacer dos vuelos semanales y ya están considerando elevar a tres vuelos semanales, lo cual es un indicativo de que sí, hay gente que quiere viajar a Nicaragua, sea por placer, sea por negocio, por razones familiares. Sí hay demanda de vuelo, lo demuestra esta línea aérea. Y la otra que está considerando no solamente las restricciones que les ha puesto Estados Unidos, sino si les es rentable volver a viajar a nuestros países, que es lo fundamental. Y yo creo que sí vamos a tener una buena cantidad de viajeros durante la Semana Santa. Es una cosa tradicional típica. Muchos nicaragüenses de diferentes países que quieren venir a visitar a sus familias, aprovechar para estos días. Y contrario al catastrofismo de algunos, incluso dirigentes del sector privado relacionados con el turismo, que todo lo critican, que todo lo ven malo, porque tienen un sesgo político. Pero que la realidad ha ido demostrando lo contrario. Ustedes van ahora a Granada, los fines de semana, a la calle La Calzada, y se van a encontrar full los negocios en Managua, en otras ciudades, la vida nocturna que hay ahora en las playas, en León. Hay una reactivación. Y sí se nota que todos los negocios están adoptando las medidas de precaución, de prevención, tomando temperatura, con el alcohol gel. Todos estamos, creo, bien sensibilizados de que tenemos que guardar esas medidas y disfrutar, salir en las medidas de lo posible. Claro que sí, Elianza. Mira, yo creo que es lo que se nos había ido, Alberto. Como es el emprenderismo, hay que agradecerle a toda esta gente también, porque han tenido esa idea, esa mentalidad de emprender. Y lógicamente, esto viene a ser un aporte a lo que es el turismo nacional. Eso es algo lógico, porque aquí no es solamente el Gran Mar, sino que usted te trae algo de allá, por ejemplo. Entonces, yo pienso que hay que darle un poquito de espacio a estos señores de emprenderismo. También hay otras normativas, perdón, otras normativas que he visto, que es el turismo familiar. Ahora las personas, las familias, queremos salir toditos juntos. Pero ya no es como si íbamos, no íbamos solo al mar, con una amiga, con algún amigo, ahora todo es en conjunto. Entonces, esto viene a acercar, lógicamente, a las familias, viene a acercar a la comunidad, a la seguridad, y por supuesto, viene a que lo que consumimos aquí, perdón, lo que se, lo que nos oferta aquí, es lo que consumimos. Claro, ¿tendrá nostalgia Adolfo por la vida nocturna? ¿Habrá sido de esos amigos de la prensa bohemia? No, no. No, 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 ¿qué pasó hoy? No, el chaval. El chaval, el chaval, el chaval, el chaval, ¿No agarraste todavía vos la bohemia de los periodistas? No, 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 no era ese club. De verdad, hombre. Ah, hombre. Bien portado entonces, Adolfo. Siempre. Exageraciones, tampoco exagero. Vamos a la pausa para que nos conté la verdad, ya volvemos. Hablamos, ¿verdad? Y hablamos que hoy se cumplen 56 años de fallecimiento, de haber pasado a la inmortalidad también, Santos López, ¿verdad? El laón entre el ejército de Sandino y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el coronel Santos López. Bien, hablando un poco de las universidades, gracias por la sintonía de nuevo, para ir terminando, porque el reloj marca las 7 con 55 minutos de la mañana. Ya la universidad está presta para recibir a los estudiantes. Ayer la rectora aquí avisaba que los de primer ingreso harán el 15 de febrero, si no me equivoco, y tendrán un curso de 4 o 5 semanas, ¿verdad? Introductorio, que la universidad ha costado con sus luchas, su trayectoria también educativa, y luego en abril entran los chavalos. Yo les pregunté acerca de los semestres, dicen que los cuadran de abril a no sé qué mes, y luego para que salgan en diciembre, y tendrán modalidades presenciales, pero también un trabajo en casa, y tienen su plan ya bien montado. Y la novedad también, no es novedad, pero es la continuidad de la universidad en el campo, que hay gente estudiando, hay gente ya graduada, que está aspirando a una posgrado, a posgrado, varios posgrados, y eso también era un sueño, o era algo impensable. La facultad de medicina también, en tres zonas, como la Dalia, no recuerdo ahorita cuáles son los otros, creo que el Prinsapolco, una cosa así, no quiero equivocarme, pero que también es importante, pues una gran cantidad de muchachos que se han acercado a la facultad de medicina, que es difícil, es una carrera difícil, sacrificada, pero qué bien, con las universidades que están en el CNU, todas las universidades públicas, y en este caso Lunan, yo creo que ahora lo que queda es aspirar a la excelencia académica, a la excelencia académica, es decir, por las circunstancias, ha habido flexibilidad para el ingreso a la universidad, pero creo que debe de haber, las autoridades de las universidades públicas deben de trabajar por la excelencia académica, es decir, tener orgullo de ser egresado de la UNAM León, de la UNAM Managua, de la Universidad Agraria, de la UNAM, de las universidades públicas, eso que te sintas con orgullo, yo creo que las autoridades tienen que apretar al tema de la excelencia académica, que los becados sean los mejores, que los becados sean los mejores, no por cuestión política, que sean los mejores estudiantes, los mejores estudiantes, tener las mejores universidades, yo creo que a eso debemos de aspirar, se ha dado un gran salto, todo lo que querrás, pero hace falta, y eso es así, eso es así, yo creo que es importante eso, pues ese orgullo de pertenecer a esas universidades. Se paga porque son 400 pesos al año, y muchas veces hay un bono ahí, que lo consiguen los muchachos con UNEM, pues hay que corresponder, los estudiantes también, porque es una obligación personal también. Y ese es el trabajo, los dirigentes estudiantiles, tienen que ser los mejores, los mejores estudiantes, los mejores, pero tienen esa autoridad moral, frente a tus compañeros de clase, y esa ha sido la historia de los dirigentes universitarios, salvo algunos, pero te puedo mencionar nombres, la Gata Munguía, Carlos Arroyo, los mejores, los mejores, y eso, hay que, las autoridades tienen que trabajar con el tema de la excelencia académica, de la disciplina, y de tener orgullo, orgullo de nuestras universidades públicas. O sea, ha habido una gran inversión, ha habido inversión en infraestructura, no tienen ahora estos chavalos que salir a las calles, a pelear el 6%, como nos tocó a varios, bajo bombas lacrimógenas, bajo todo lo que querrán, en huelgas de hambre, otros, etcétera. Está muerto Roberto González. Muertos. Entonces, ahora lo que te corresponde es el estudio, la disciplina, el respeto a las autoridades, dejar de manosear a las autoridades, el respeto a las autoridades, y ese orgullo, pues, de pertenecer a las universidades públicas que tengan calidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar. Claro, con un comentario final, Adolfo y Eliezen. Es extraordinario que tantos muchachos van a las aulas de las universidades después de semejante desastre de 2018, en que los malos hijos de la patria apostaban por que nadie fuera a estudiar en las universidades públicas, en que tanta gente vaya a estudiar, significa que hay mucha confianza en el sistema. Otra cosa extraordinaria de este año, la cantidad de muchachos que van a estudiar medicina es destacable, además de llevar la universidad al campo, como se inauguró este fin de semana, ya los campesinos también, pues, tienen opción de ir a las universidades públicas, y sobre todo gratuitas, eso nos va a dar un enorme salto educativo de calidad en los países en los próximos años. Claro que sí, Eliezen. Tenemos... Amagate el micrófono. Amagate el micrófono, sí. Las facilidades y las condiciones que el gobierno nos ha dado a todos los nicaragüenses para estudiar, no solamente en las universidades, sino en las diferentes modalidades, es integral. Aquí el que no estudia es porque no quiere. Punto. Es porque quiere seguir siendo cualquier cosa. No quiere salir de la pobreza. Así de sencillo, pero bien, lógicamente, por el gobierno, y quizás le gana, eso es todo. Quizás le gana porque mientras en el 94 le quitaron el 6% a las universidades estatales, el gobierno le está restribuyendo esos derechos. Eso es un son mis comentarios con respecto a eso. Muchas gracias, pues, a todos. Hombre, viviendo en la prensa rosa a propósito de las medidas y los cuidos, se sigue moviendo, pues, las influencers, las señoras Kardashian y toda esa gente, doña Tirsa. ¿Es serio? Mira con lo que sale. Es la prensa rosa, está ahí, entonces. Parece que usted sigue a las señoras Kardashian. No, 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 solo me ocupo cuando veo en las noticias que van por aquí, van por allá. Entonces, Milton, sí, Milton, sí, tiene mucho aprecio, sobre todo a los ojos de la Kardashian, de la Kim Kardashian. Muy buen gusto. Es la parte que más le llama la atención. Bueno, gracias Tirsa por haber llegado, gracias Tirsa por haber llegado. No voy a dedicar a la Kardashian, en esta semana, voy a hablar del otro mar. Gracias, Eliezer, gracias, Adolfo. Oye, pero, buen día. Hay que reír, hay que reír. Hay que pensar el día riendo. Pues me puse a reír, me he pasado el día toda la mañana. Hay que reír. Pero es en serio. Y oíme, vos vienas, vienas a Adolfo, a quienes sí, oíste, vienas, te cuento otro día. Dale, nos vemos, cuídese muchachos. Nos vemos. Nos vemos, feliz día. Gracias. con el 4 de la mejor televisión.